Tras el aseguramiento de nueve personas vinculadas a la delincuencia organizada, así como dijeron ser gente de Moisés Escamilla May u José Luis Chávez Ruiz, en donde se dio a conocer la existencia del Grupo Alcón, mismo que se encuentra integrado por policías en activo y civiles de Cancún, la Dirección de Seguridad Pública, mediante su titular Francisco Velasco Delgado, informó que hasta el momento las autoridades federales no han solicitado información sobre los supuestos elementos que están vinculados con la delincuencia organizada. En ese sentido explicó que en el momento que ellos soliciten información alguna, de inmediato se enviará los datos que ellos requieran y hay una coordinación directa con las autoridades federales. Cabe destacar que después de la detención de estas nueve personas que operaban en Cancún, el tráfico de estupefacientes y que supuestamente están vinculados con las decapitaciones en Yucatán, se dio a conocer la existencia del Grupo Alcón, mismo que tiene como actividad informar de los movimientos de los cuerpos policíacos que operan en Benito Juárez. Sin embargo, de ellos hasta el momento no se ha dado a conocer mayores detalles y la Policía Municipal se encuentra a la espera que lo haga la autoridad federal. Con imágenes de Jonathan Díaz, para Notivisión Cecilia Solís.